¡Hola! ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a ver cómo crear un canal de YouTube desde cero y lo primero es tener una cuenta de Google, ya que si tienes una cuenta de Google puedes crear tu canal de YouTube a partir de esa cuenta, pero en el caso de que no tengas todavía una cuenta de Google, primero es lo que tienes que crear. Así que vamos a entrar a la página youtube.com y del lado derecho hasta arriba dice acceder. Vamos a hacer clic ahí en acceder y aquí como puedes ver te pide tu correo electrónico, pero tiene que ser correo de Google, de Gmail. Si no tienes un Gmail, entonces te vas aquí a más opciones y le das en crear cuenta y aquí nos explica que solo necesitas tener una cuenta de Google para acceder a todos sus servicios como son el correo, el buscador, también puedes entrar a Google Maps, obviamente a YouTube, obviamente pues todo lo demás, ¿no? Drive, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que vas a hacer es poner aquí tu nombre, apellido, todas esas cosas y una vez que hayas llenado todos los datos que te piden, vamos a ir hasta abajo y en el botón azul donde dice siguiente paso, vamos a hacer clic y listo. Ahora sí nos dice que hemos creado nuestra cuenta de Google y como podemos ver podemos ir a YouTube con este botón azul, entonces vamos a hacer clic en ir a YouTube y ahora otra vez estamos en YouTube, pero ahora ya con una cuenta hecha y ya estamos, nuestra sesión ya está iniciada, entonces lo que vamos a hacer es irnos al icono de hasta arriba a la derecha que es un circulito, vamos a hacer clic aquí y después nos vamos a ir a la segunda opción que dice Creator Studio. Nos va a aparecer esta pantalla que dice debes crear un canal para subir videos y hay un botón que dice crear un canal, vamos a hacer clic aquí y esta parte es súper importante, así que no quiero que le den nada más crear canal y ya porque aquí es en donde nos pregunta si queremos utilizar YouTube como una persona o si queremos usarlo como una empresa. Es súper importante porque si le damos en crear canal con nuestro nombre y nuestro apellido, ya después no vamos a poder ponerle a nuestro canal un nombre que no sea de persona. Esto quiere decir que si yo le quiero poner a mi canal viajando con Sonia Alicia, no le voy a poder poner ese nombre porque no es un nombre de persona, siempre va a tener que ser nombre de persona. Entonces, si yo quiero que mi canal se llame manualidades fáciles o recetasveganas.com o lo que sea, tienes que irte a la opción de abajo donde dice usar un nombre de empresa u otro nombre. Esto es súper, súper importante, ¿ok? Yo les recomiendo que aunque vayan a utilizar su propio nombre en su canal de YouTube, de todas maneras le pongan usar un nombre de empresa porque esto les va a dar más opciones más adelante y creo que es muchísimo más fácil de manejar. Así que sí, lo que yo les recomiendo es siempre darle clic aquí donde dice usar un nombre de empresa u otro nombre. Vamos a hacer clic. Y como puedes ver, ahora nos abrió otra pantalla que dice para crear un canal nuevo, crea una cuenta de marca. Entonces, tu canal va a ser, por así decirlo, una marca. Y aquí te está preguntando cuál es el nombre de esta marca. Y le voy a dar en crear. Y listo. Ahora hemos creado ya nuestro canal. Ya está completamente creado y completamente listo para que nosotros subamos nuestros videos. Pero antes quiero que veas el canal. Para irnos a nuestro canal, vamos a irnos, aquí hay varias opciones en el Creator Studio. Vamos a irnos a la primera que dice panel. Y aquí en donde dice viajando con Sonia Alicia y donde dice ver canal, podemos hacer clic y nos va a llevar a nuestro canal. Este es nuestro nuevo canal. Obviamente no hay nada porque no hemos subido ningún video ni nada. Pero primero quiero personalizar un poquito el canal. Así que le voy a dar aquí en personalizar canal. Y esto nos va a llevar al diseño del canal. Como puedes ver, aquí en la foto necesitamos agregar una foto. Y esta imagen de aquí se llama banner o diseño de canal. Bueno, no se llama banner. Creo que se llama diseño de canal. Pero nosotros le decimos el banner. Y esto se agrega aquí en diseño del canal. Voy a agregar primero mi foto. Entonces, vamos a ver. Aquí hay un lapicito justo donde está la foto. Le voy a hacer clic. Y aquí dice que el ícono del canal está vinculado a la cuenta de marca y los cambios se pueden tardar unos minutos en aparecer. Vamos a dar en editar que es el botón azul. Y aquí nos dice que carguemos una foto. Voy a dar clic aquí. Y voy a seleccionar la foto en mi computadora. Ahora, en este caso como es viajando con Sonia Alicia voy a poner una foto de la Torre Eiffel. Y ahora sí podemos regresarnos al canal de YouTube. Voy a cerrar esta pestaña. Aunque usualmente la imagen tarda algunos minutos. Así que ahorita no sale todavía pero en algunos minutos más va a salir. De mientras voy a agregar el diseño del canal. Este se agrega aquí en el botón azul. Y también me va a pedir que seleccione una foto y la suba. Aquí también en galería hay algunas imágenes como de muestra que puedes utilizar si quieres. O si no puedes subir una foto propia. Yo tengo un tutorial en el que te enseño cómo diseñar esta foto porque sí tiene que ser de ciertas medidas y es un poquito complicado. Así que checa ese video. Aquí yo ya había creado una entonces nada más la estoy subiendo. Voy a seleccionarla. Aquí si te fijas nos muestra la imagen cómo se va a ver en escritorio, en la televisión y en móvil dependiendo de en qué dispositivo entre la gente a ver nuestro canal. Le voy a dar en seleccionar y si te fijas ya se cambió y ahora ya tenemos nuestro banner que dice Viajando con Sonia Alicia. Una vez que ya tengo mi canal y que ya tengo el banner ya tengo la foto de perfil lo que sigue obviamente va a ser subir nuestros videos para subirlos se hace desde este botón aquí en la parte de arriba hay una flecha y si hacemos clic ahí dice Subir un video y si entramos aquí vamos a poder seleccionar un archivo y subirlo y aquí seleccionar si queremos que se suba y se suba público que se suba no listado es decir que no salga o no se anuncie dentro de YouTube o privado para que nadie lo vea. esta configuración después se puede cambiar así que no te preocupes lo puedes poner si quieres yo siempre subo en privado y una vez que está arriba del archivo ya lo pongo público pero bueno eso es cuestión de gustos y ya por último para tener acceso a ciertas funciones vas a tener que verificar el canal esto es sencillamente darle a YouTube tu número de teléfono ellos te mandan un código y así puedes verificar la cuenta entonces vamos a hacerlo en este momento es hacer clic nuevamente en el monito de arriba y después irnos a la parte que dice Creator Studio una vez que entremos a Creator Studio nos vamos a ir a canal y en canal si te fijas después de mi nombre del nombre de mi canal que se llama viajando con Sonia Alicia hay un botón azul que dice verificar vamos a hacer clic en verificar y nos dice que es una verificación de cuenta de dos pasos primero seleccionas tu país en este caso es México como prefieres recibir el código de seguridad yo prefiero con llamada confirmar y después aquí vas a poner tu número de teléfono le damos en enviar y nos deben de marcar en unos momentos ahí está ya que nos dijeron el código por teléfono lo vamos a introducir aquí y le damos en enviar y ahora sí nos dice que nuestra cuenta ya está verificada le damos en continuar y ahora sí tenemos nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta espero que este video te haya servido muchísimo también recuerda que puedes registrarte completamente gratis en nuestra comunidad en sonialicia.com diagonal comunidad si quieres te dejo el link aquí en la pantalla y en la descripción y nos vemos en el próximo video bye